hola amigos de creative planet le saluda su amigo daniel torres el día de hoy voy a contestar a muchas de sus preguntas que me han hecho acerca de cómo podemos extender dispositivos usb ya sean cámaras teclados mouses o cualquier dispositivo usb como lo podemos extender a la distancia si bueno por lo regular no existen cables largos y yo les voy a demostrar el día de hoy cómo podemos extender hasta 100 metros de distancia cualquier dispositivo usb con los dispositivos extensores de la marca kramer así que no se despeguen porque a continuación lo descubrirán bien pues aquí tenemos el equipo el equipo kramer que es un extensor de señal usb 2.0 pt2 utr kit que vamos a checar el día de hoy esto nos va a servir perfectamente para poder extender cualquier dispositivo usb 2.0 hasta 100 metros a través de un cable cat un cable utp en este caso tengo un cable utp categoría 6 podemos usar también categoría 5 y podemos ver aquí que tenemos un equipo transmisor y un equipo receptor el equipo transmisor aquí lo tenemos tiene la conexión usb que va hacia la computadora tiene también la entrada de audio que nos va a permitir mandar una señal de audio analógica también a través del cable tiene sus focos de link y encendido y por la parte posterior tenemos la conexión al cable en este caso debe de ir en un cable punto a punto un cable de red no es un dispositivo de red o sea no va a ir conectado a la red de la empresa pero si va a utilizar un cable de red entonces puede utilizar la infraestructura ya montada de red pero no tiene que ir a un switch tiene que ir de punto a punto de transmisor a receptor nos podemos ver aquí también tenemos puertos que nos sirven tanto para hacer actualización de firmware para conectar y hacer programación sobre el equipo pero también nos permite poder enviar una señal rs 232 para poder enviar control y también tiene su alimentación eléctrica entonces este dispositivo es nuestro transmisor acá tenemos el receptor el receptor por su lado tiene pues la llegada del audio que mandamos desde el revisor tiene sus puertos cuatro puertos usb con alimentación que nos va a permitir llegar hasta nuestra computadora por medio del cable y de este lado pues la conexión que es nuestro cable que va a ir de punto a punto lo mismo la conexión para poder programar o actualizar firmware y nuestro receptor de el control por rs 232 que viene del transmisor y aquí también conexión de corriente por 12 volts corriente directa bien entonces lo único que tenemos que hacer enseguida es conectar este dispositivo a nuestra computadora y conectar nuestro cable de red a través de estos puertos para que posteriormente sólo hagamos cualquier conexión de un dispositivo a través de estos puertos y nuestra computadora lo deberá reconocer vamos a ver qué más bien en la caja también vemos una guía de inicio rápido donde nos explica básicamente de qué trata cada una de las conexiones y vamos a ver que también tenemos fuente de alimentación cable usb y tenemos unos pequeños montajes que nos va a permitir montar el equipo en una superficie o en una pared o atrás de una televisión donde nosotros queramos montar y también trae nuestros bloques de conexiones con los que vamos a poder establecer las conexiones que vimos para programación o para rs 232 entonces enseguida vamos a hacer la conexión de estos dispositivos y vamos a ver cómo funciona bien aquí ya tenemos la alimentación recordemos que la alimentación solamente va a ir en el transmisor el transmisor recibe la alimentación eléctrica su conexión por cable la conexión que va a la computadora y podemos ver que ya el vínculo está establecido y la unidad está encendida ahora veamos en nuestro receptor nuestro receptor está conectado por medio del cable cat no necesita tener alimentación eléctrica esta viene a través del cable y en este caso vamos a ver que igual tiene el foco de vínculo del link encendido y el de alimentación ahora lo único que tenemos que hacer es conectar cualquier dispositivo usb 2.0 a cualquiera de estos puertos y vamos a poder verlo en nuestra computadora detectado recuerden que este cable puede ser de hasta 100 metros de distancia y podemos conectar hasta cuatro dispositivos más audio y control rs 232 ahora veamos cómo funciona en la computadora una vez que lo conectamos muy bien vamos a conectar a nuestra computadora la unidad del puerto usb va a ser una pequeña detección y ahora vamos a proceder a conectar una cámara cámara usb directamente aquí a nuestro la cámara y ahora veremos que inmediatamente la detectó el sistema operativo y vamos a abrir la aplicación de cámara y podemos ahora ver cómo fue detectada la cámara sin ningún problema y pues ahora el vídeo está siendo transmitido sin mayor problema en este caso es una cámara web vamos a dejar la cámara web conectada vamos a ver un teclado vamos a conectar ahora este teclado que además es un teclado iluminado como por acá y podemos ver que ya detectó el teclado y podemos ver incluso que también se ilumina vamos a apagar la luz acá un momentito y podemos ver cómo está iluminado y también podemos ver de este lado que nuestra cámara web funciona perfectamente ahora también podría conectar también podría conectar un teléfono para que se cargue y pues todavía tenemos un puerto disponible podemos conectar todavía un mouse vamos a conectar un mouse inalámbrico y ahora veamos el mouse ya está reaccionando ya lo estoy aquí aquí está el mouse conectado y lo puedo mover sin ningún problema entonces podemos darnos cuenta como cuatro dispositivos cuatro dispositivos están conectados a un transmisor que por medio de un cable cat de 100 metros me está haciendo llegar a mi computadora todos los puertos y mi computadora los reconoce como si estuvieran instalados de manera local y pues como pueden ver puedo mandar vídeo puedo conectar dispositivos puedo cargar un celular incluso y puedes trabajar de una manera muy muy simple muy segura sobre todo porque al ser dispositivos de la marca cramer son de muy alta calidad y muy muy confiados muy bien amigos pues eso ha sido todo en este vídeo espero que les haya gustado y que esto les resuelva cualquier problemas que tengan para extender un dispositivo usb a la distancia y por favor no olviden comentar aquí si este vídeo les les funcionó o si tienen algún problema nos encantará poder leerlos a todos y contestarles yo les agradezco mucho que hayan visto este vídeo les recuerdo mi nombre es daniel torres y les deseo un excelente día amigos de creative planet gracias por haber visto este vídeo yo te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te enteres de nuestros estrenos antes que nadie recuerda si este vídeo te sirvió dale like y compártelo para que ayudes a alguien más no te pierdas ninguno de los vídeos a continuación dale click dale click click